Ah, Plastic Beach. Esa joyita infravalorada de gorilas que estaba adelantada para su época, recordada hoy en día por la gran historia que no se ha vuelto a repetir en la banda, y me atrevería a decir que también a nivel musical. También es muy conocida hoy en día por los edits de Nagito Danganronpa con Raystone Ice de fondo. Ufa, vea esa canción. Este álbum posee canciones tan pacíficas que se sienten como acaricias, siendo una combinación de amor, melancolía y nostalgia. Y si nos vamos al lado visual, ¡Dios! Admiren la combinación de animaciones entre dedos de la vexin. Y si se lo preguntan, sí, el increíble mundo de Gumball es su sucesor espiritual, el cual, subjetivamente hablando, es todo un orgullo. En Plastic Beach se nos presentan personajes muy increíbles, tales como el Boogeyman, y bueno, el que me hubiese encantado que apareciese, el Evangelista, la contraparte del Boogeyman. Digo, solo mírenlo. Tiene un diseño tan bizarro como psicodélico la vez. Muy al estilo de gorilas. Pero, uff, hay uno que encanta a todos. Uno, el que nos encantaría volver a ver a pesar de que ya no está y ya cumplió su rol. Pero sentimos que pudo haber dado aún más, dejando la vara muy alta en cuanto a personajes en este raro, bizarro, deprimente, psicodélico y artístico mundo de gorilas. Y hablo de Cyborg Nadel, sí, ella misma, que aunque es un clon Cyborg de Nadel, o sea, duh, el nombre lo dice, que no habla y solo ha aparecido en videos musicales de Plastic Beach, The Song Machine, cortos como Dressing Room y Plastic Beach Ident, creo que todos pensamos lo mismo al decir que tiene su propio encanto. Por esto mismo pensé en hacer un video hablando de la historia de este memorable personaje que se ha robado el corazón de todos. Así que, ¿qué esperas, flaco? Ve por tu monster, mata riñones, tus chetos flaming hot favoritos con leche, y quizás unos pañuelos. ¡Empecemos! Origen Después del trágico accidente en el video del mañana, en donde provocó un nudo en la garganta a todos los que apreciamos el supuesto final de Nadel, Murdoch reunió muestras de ADN de Nadel que quedaron en la isla flotante del Molino de Viento, para así crear un Clon Cyborg de Nadel, tomando el rol de guitarrista y guardaespaldas personal de Murdoch. Miservo. Plastic Beach Antes de hablar de la historia de Saber y Nadel en Plastic Beach, demos contexto a la misma. Estamos en el año 2007. Murdoch tenía un nuevo plan para el siguiente disco de gorilas, pero necesitaba fondos para conseguir una nueva ubicación privada, así que ni corto ni perezoso empezó a trabajar con varias estafas a piratas que se basaba en venderles bombas de mala calidad. Muy propio del personaje. Pero aún así, no logró conseguir el dinero suficiente, por lo que optó por ir a los Kong Studios, o lo poco que quedaba de ellos, incendiándolo para posteriormente cobrar el dinero del seguro del edificio, logrando así un monto más que perfecto para comprar una residencia en el mar, no solo para grabar el álbum, sino para que Murdoch pudiera ocultarse de las escasas recompensas que iban detrás de su cabeza. Logró encontrar el lugar perfecto en un punto del océano pacífico, donde se juntaba toda la basura del mundo, una masa hecha de metal, cableado y demás desechos de todo tipo de plástico, y, uff, ahora maestra al ojo de Murdoch. Era un diamante en bruto, solo se necesitaba. El color de la isla le era poco atractiva y hasta fea, así que el inteligente de Murdoch la pintó de un rosa chillón y llamativo. Y ¡voilá! El escondite perfecto para la banda perfecta, llevando el nombre de Plastic Beach. Mientras la isla se construía, Murdoch comenzó a componer un montón de demos para el álbum. Ahora solo faltaba reunir a la banda y comenzar a grabar. Y aquí es donde en 2009, Saber Gnadl es reclutada a reunirse a la banda. ¿Guitarrista? Listo. ¿Vocalista? Vamos por ello. Era hora de buscar a 2D, pues Murdoch se trató de comunicar con él, pero Stuart no quería volver para el tercer álbum, por lo que Murdoch decide capturarlo con ayuda de su amigo Buggyman, también conocido como el Coco o el Quinto Gineta del Apocalipsis. Ahora que 2D estaba en la playa, es encerrado en una cabina por Murdoch y siendo vigilado por Saber Gnadl. Bien. ¿Vocalista? Listo. ¿Gitarrista? Listo. Ahora... ¿Quién falta? Ah, sí, el baterista. Russell, Rayos, no contesta. Bueno, bueno. ¿Quién lo necesita si tenemos una caja de ritmo, no? Russell aparece y logra enterarse de lo que hizo Murdoch en base a sus transmisiones piratas, desde el secuestro de 2D hasta el reemplazo de Nadal y el suyo, y con furia va nadando desde un muelle hasta la Plastic Beach. Murdoch empezó a conseguir a sus invitados, algunos accedían y otros no, como fue el caso de Bobby Womack, por lo que Murdoch aplicó la de 2D y lo secuestró. Entonces, ya teniendo varios artistas a su disposición, la grabación del álbum comenzó, quedando así, solo 16 canciones y 11 fueron eliminadas del proyecto final. Para más información de una de estas canciones, vayan a mi otro video de Lost Media de Gorilla. Siguiendo con esto, algunos meses después, para promocionar el lanzamiento de Plastic Beach a escala global, el grupo se embarca en una gira mundial por Europa, Asia, Oceanía y finalmente Norteamérica. Aunque las cosas no serían como lo esperaban. El show sería robado por Damon Albarn, que engañó al público junto a su tripulación de músicos, haciéndose pasar como la verdadera banda tras el proyecto de gorilas. Qué cosas, ¿no? Y casi todas las noches en que se iba a dar un concierto, Murdoch y compañía hacían la prueba de sonido del lugar donde tocarían para luego ser engañados y quedar encerrados en el cuarto de vestuarios y soportar el resto de la noche escuchando a un tributo de gorilas. Mientras estaban en lo último de la gira por Norteamérica, 12 pasó su tiempo jugando con una app para crear música, y a partir de allí surgiría un álbum aparte y saldría de forma gratuita en gorilas.com, esto como un regalo de Navidad, llamado The Fall. Después de la gira, saldría el sencillo Stylo. Stylo Murdoch 2D Cyborg Noddle fueron perseguidos por un agente de la ley por exceso de velocidad en una carretera abierta en el Stylo Camaro perteneciente a Murdoch. Con el agujero de bala en la cabeza, Cyborg Noddle quedó incapacitada por el aceite que salía después de disparar varios cartuchos de escopeta al vehículo del oficial de policía. Luego, el trío fue perseguido por un cazarrecompensas desconocido. Y obviamente, este personaje misterioso que nadie conoce, que obviamente no es Bruce Willis, estaba armado con un revólver. Perdió el rastro de los tres cuando se sumergieron en el Océano Pacífico. Tras su descenso al océano, el Stylo se transformó en un submarino con forma de tiburón. Old Medancolic Hill Cyborg Noddle recuperó la conciencia dentro del submarino. Al recuperarla, pues vomitó como un pulpo de un solo ojo, o sea, asquiz. Mientras el submarino continuó su viaje a Plastic Beach, el trío se reunió con los colaboradores de la banda que también pilotaban submarinos de su propio diseño individual. A su llegada a Plastic Beach, la flota se encontró con un misterioso asaltante, el cual era el mismísimo Boogeyman, que estaba bloqueando la ruta de la flota al estudio con un manatee como rehén. Murdoch, aparentemente sorprendido de ver al Boogeyman, le ordenó a Cyborg Noddle que se deshiciera de él con fuerza hostil. Luego, el trío subió a la parte superior donde Cyborg Noddle comenzó su ataque contra el Boogeyman. Después de disparar dos proyectiles sólidos de babosa consecutivos con su Remington 870, el Boogeyman arrastró al manatee hacia el mar y la niebla se disipó, revelando la Plastic Beach. Este video musical no salió del storyboard, pero milagrosamente fue animado por los fans. Link en la descripción. Cyborg Noddle se la ve disparando al Boogeyman que aparece atacando Plastic Beach. Luego corre a buscar más armas y municiones. Luego se la muestra volando a la puerta y refugiándose detrás de un árbol. Más tarde, casi al final del video, el ahora gigante Russell sale del mar y mira a Cyborg Noddle. Entonces, la verdadera Noddle sale de la boca de Russell. Cyborg Noddle parece sorprendida, pues obvio, pues duh. Mientras que la verdadera Noddle se quita la máscara y muestra el moretón en su ojo. Noddle mira a Cyborg Noddle mientras termina el video. Aunque nunca se mostró un enfrentamiento contra Noddle y Cyborg Noddle, se dice en una entrevista con Murdock que Noddle mató a su Cyborg cuando comenzó a estropearse y trató de matar a Murdock. Más tarde se reveló que esto era una sucia mentira por parte de Murdock, ya que el libro de Murdock señala que Cyborg se unió a Murdock en su escape, sirviendo como un compañero perfecto en el submarino. El destino de Cyborg Noddle Fase 4 En una entrevista con 2D y Murdock, 2D declaró que estaba en contacto con Cyborg Noddle y aclaró que ya estaba en Lincolnshire en el momento de la entrevista para conocer a los fanáticos y probar una nueva bicicleta que había comprado. Murdock también declaró que regresará a la banda para presentaciones en vivo. En una madre Reddit, cuando se le preguntó a Noddle si conoce a Cyborg Noddle, ella responde que sí y que tiene la cabeza boca abajo sobre su mesa de café con un árbol bonsai que crece en ella. Aquí como pequeña curiosidad, en el video oficial de Do Ya Think se ve una bolsa de basura que, bueno, se mueve así como media rara. Aquí se interesa que quizás podría ser Cyborg Noddle, lo cual no estaría muy alejado, sinceramente, pero se reveló que Do Ya Think no es canónico, así que lamentablemente esto se descarta. Fase 5 Durante la campaña Hashtag Free Murdock, Murdock dijo dos declaraciones muy contradictorias sobre Cyborg Noddle. El primero sigue lo que dijo Noddle en el ama, mientras que en el segundo, Murdock dice que no tiene ni la menor idea de lo que le pasó, ya que la eliminó después de que ella siguió enviándole fotos de yoga. Ah, ok. Se sabe que fue reactivada misteriosamente en 2018 y sigue viva, pero está fuera de la banda. Durante el festival de Demon Days de 2018, se pudo encontrar un cartel que anuncia una banda titulada The Royates, con Cyborg Noddle y una criatura que se parece a Frankenstein. Cada póster presenta un gran cartel de cancelado que muestra que su presentación de Demon Days había sido cancelada. Fase 6 Cyborg Noddle se puede ver desactivada en el video musical de The Lost Tour del álbum The Song Machine, dentro de un submarino en Plastic Beach, que se ve por última vez hundiéndose en el fondo del océano con los ojos bien abiertos justo cuando la isla estaba siendo destruida. Curiosidades El destino de Cyborg Noddle ha sido muy incierto por un tiempo, dando declaraciones muy contradictorias en cuanto a cómo es su relación con la banda, dónde vive, cuál es su estado, etc. Como se mencionó anteriormente, pero el final que se le podría tomar como oficial es el que se mostró en The Lost Tour. Aquí se muestra que ella estaba desactivada y que al final, éste está con los ojos muy abiertos mientras la isla es destruida. ¿No se va a morir? Por supuesto que no, porque bueno, es un Cyborg. Pero sí se apagará en algún momento, ya que, vuelvo a repetir, es un Cyborg, así que necesita ser recargada. Y bueno, digamos que no es que necesite poca energía, no, todo lo contrario. Así que sí, Cyborg Noddle al parecer no tendrá más apariciones. Aunque tomando en cuenta que Jaime y Daemon parece que no tienen una ruta fija para Cyborg Noddle, quizás pueda aparecer, quizás no. O tal vez se dijeron, ¿sabes qué? Mejor dejémoslo hasta acá y matémosla, ¿saben? Así que... Qué lata. Ella no posee voz. Entonces le tenía mucho miedo a Cyborg Noddle, y cómo no, si ella abusaba de él físicamente cada vez que planeaba arrancarse, además de ser un plon de su amiga sin voz y siendo un arma considerablemente peligrosa. Y digo considerable, porque esta es superada por la misma Noddle. Hablando de armas, Cyborg Noddle posee las siguientes. Una Remington 870, visto en el video musical de Stoilo y en el video musical de On Melancholy Hill. Una M60, una UCI, una Beretta 92, una M1014 Benelli, M231FPW, ametralladora, Grunchy Spass 12, granada genérica y... Y hasta aquí el video de hoy, amiguitos. Como siempre digo, me fue muy agradable hacer este video. Después de todo, Cyborg Noddle es otro de mis personajes favoritos de gorilas. Como aclaré al principio, la lata de esto es que ya hay videos más antiguos hablando de ella. No sé, tío. Pero fuera de eso, pensé seriamente. Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Aquí data interesante con lo de Plastic Beach y su ubicación. Supuestamente se encuentra en estas coordenadas, lo cual significa una sola cosa. Así es, se encuentra a 2688 kilómetros de la costa del sur de Chile. Bueno, Murdoch lo llama el punto más alejado de cualquier otra masa terrestre. La ubicación de esta isla es considerada por geógrafos y cartógrafos como un punto de inaccesibilidad, ya que no existe registro de masa terrastre accesible. Cuando leí esta descripción, pensé dos cosas. La primera, que hace referencia a la isla de Rapa Nui, o la segunda, lo cual cumple más con estas características, es que es una posible referencia a la isla Friendship. Si veo apoyo en el video y una buena cantidad de likes, o simplemente si me da la regalada gana, les hablaré de este lugar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no me sale la risa del Pancho Saavedra! Editor, póngame la risa del Pancho Saavedra, por favor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tienes más ideas o quieres un saludo? Bueno, no seas tímido, no muerdo. Dímelo en los comentarios o en mis redes sociales que aparecen en la pantalla. Y bueno, sin nada más que decir, esta fue Chiría despidiéndose con un video de fondo de Daymon con música sureña de Chile Fondo. ¡Póngale música, maestro! Ten un buen día, tarde o noche. ¡Chao! El cotillar es mío, me lo quieren quitar. El cotillar es mío, me lo quieren quitar.